Bueno, volvimos. Estamos acá todavía. Gracias al señor Filiberti. Y a Champancito, su socio. No nos corten mal la luz. Exactamente, dame luz. Dame luz, Filiberti. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? Ya está, no importa, prescribió. No, escuchá, no. Sí, me dicen que ha tuiteado Cristina. Eso, sí. Y está... Está en todo, viste que está. No, hoy puso, después del tuit de Macri, de 11.04, tuiteó a las 12.18, Cristina puso el burro hablando de orejas. Qué gracioso. En el fondo lo necesita mucho, Mauricio. Claro. Lo necesita, lo necesita. Lo necesita, viste cuando es la construcción del opuesto. Bueno, ella tiene que estar, darse cuenta que cuando hizo esto, cada vez que lo hizo, lo levantó a Macri. Lo construyó. Raro, obvio. ¿No? Entonces, este... Hoy, Mauricio Macri hace un balance crítico del año, ahí lo plantea, este... Arremete contra Alberto Fernández y sale ella a defenderlo, viste. Pero acaba de tuitear algo nuevo. A ver, ¿qué ha dicho? Además de esto. Esto lo hizo más temprano. Sí. Pero ahora puso esto. Cocoliche Permanente. Ayer era... Llegó Papá Noel. Sí, está como... Hoy habla del burro, no sé cuánto. El burro hablando de orejas. Exactamente. Y ahora... Cocoliche Permanente. Está dicharachera la señora vicepresidenta. En vísperas de Nochebuena, certera descripción del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Tucho Fernández, acerca de cada vez más evidente desequilibrio comunicacional en Argentina. Comunicacional en Argentina. ¿Y qué dijo Fernández? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Tucho Fernández? ¿Se puede ver lo que dijo Tucho Fernández, estimados? Tenemos muy lejos eso, eh. Ya, es muy chiquitito, ¿no? A ver, ¿qué dijo Tucho Fernández? A ver, ¿me lo mandás? Espera, espera, ahí me mandó algo. No, porque es interesante saber a qué se refiere Cristina. Víctor Manuel Fernández, espérate un poquito. Mirá vos. Dice, lamentablemente... Dice, lamentablemente a cada rato hay que salir a aclarar lo que cualquier periodista se le ocurre decir sin una gota de ética. Ahora, ayer comuniqué a mis fieles que en una reunión en la gobernación varios obispos planteamos que era muy difícil exigir y controlar un pase sanitario al ingreso de las misas. Es cierto, lo leímos acá el comunicado. Al ingreso de un festival se puede echar a alguien, pero para nosotros es más complejo echar a alguien de la celebración de la comunidad. Para una cosa así tendríamos que contratar personal adecuado. Hay un problema de logística, pero no nos oponemos a que el Estado haga ese control. Esto fue en una conversación muy amable donde analizamos varias alternativas. Esto es lo que comuniqué a mis fieles como lo hicieron otras diócesis de la provincia de Buenos Aires. Pero varios medios salieron a decir que yo me revelo contra el pase sanitario en La Plata. Eso aquí, en La Nación, no se dijo. Me parece. Bueno, pero fíjate que alude a La Nación. Dice... Me parece. Lo peor fue el diario... Me parece que debe haber sido en un medio hegemónico K. Ah. Me imagino. Mirá vos. ¿No? Mirá vos. Dice... Pero fíjate que... Ah, no. Después dice lo peor fue el diario de La Nación. Mirá vos, la ligamos. ¿Por eso? El diario. El diario. Porque afirmó que la iglesia se opone al pase sanitario en los eventos masivos. Y esto ya es una barbaridad. De eso nosotros no opinamos ni nos compete. Cada vez más parece que los periodistas no saben leer un texto o si no, obran de muy mala leche. Epa, Tucho. Es muy fuerte, ¿no? Epa. Cada vez todo se vuelve más rastrero. Epa. Está enojado el arzobispo. Es una interpretación periodística. Acá en La Nación Más, en este programa, se lo defendió al arzobispo. ¿No? Doc, hablamos justamente de eso. Doy fe en todo aspecto. Justamente uso este juego de palabras. Que estaba bien lo que él había dicho. Y en la radio hicimos exactamente lo mismo, en Radio Rivadavia. Porque es cierto, él lo puede controlar. ¿Cómo va a controlar? ¿Cómo el Estado le va a pedir a él que controle? Obviamente. Eso es lo que intentamos. Claro, pero si le armó un lío... A ver, a ver. Tratemos de deducir la secuencia. Dijo eso. Se pudo haber interpretado de que estaba en contra, o era crítico del pase sanitario. Recibió un llamado del gobierno diciéndole, oiga, arzobispo, usted no se está pateando en contra. Y tuvo que salir con esta desmentida, o en todo caso, este ataque, este ataque a la prensa, porque no es una desmentida. Se sube, Cristina, cada vez que puede, se sube, ¿no? Todos son como argumentos que a ella le vienen como anillo al dedo. Perdón, perdón, perdón. Y eso es lo que publicó la Nación. Este es el título que tanto le preocupa. El arzobispo de La Plata expresó dudas sobre la implementación del pase sanitario en las misas. No es competencia de la Iglesia. Y es cierto. No es competencia de la Iglesia. No era competencia de la Iglesia pedirlo, hacer los controles. A ver, a ver, a ver, a ver, Víctor Fernández informó que la Iglesia no puede solicitar la presentación de certificado de la... O sea, ¿por qué se enoja con la Nación? ¿Por qué se enoja con la Nación? No, no lo veo. Y le sirve en bandeja para Cristina, que, por supuesto, como decís vos, Eduardo... Se agarra a cualquier cosa. Cuando el Papa habló una vez de la fake news, ¿te acordás? Sí. O del Lofer. Del Lofer. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Tomó eso y dijo, esto es mío. Exacto. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Cualquier colectivo le queda bien, ¿no? Para pegarle a un periodista, para pegarle a un medio de comunicación, cualquier colectivo le queda bien. ¿No? Es la auténtica. Es increíble. Y está verborrágica, ¿eh? Se ve que está muy activa entre la fiesta... Está divertida. ...con los actores y los periodistas afines. Está divertida. Y también el tuit de Alberto Fernández contestándole al expresidente Macri, ¿no? Sí, sí. Y al fondo, sí, efectivamente. Habló el fondo. Pero, este, explicando lo que es fuga de capitales, en fin, yo creo que termina el año y no pueden explicar su propio fracaso. No pueden explicar el fracaso económico, la derrota electoral. Te veía hoy en el arranque, en las cinco. El capital flight. Es genial. Mr. President. ¿No? Sí, capital. Mr. President. Under the bed. ¿Sabe dónde está el capital flight? Under the bed. Exactamente. Muy bueno. ¿Qué sé yo? Under the colchón. Under the colchón, Fernández. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué geniales que son. Bueno, querido Edu, ¿qué le vamos a hacer? Mientras tanto, lo que sí preocupa, Doc, los 13.000 casos, ¿no? Sí, muy preocupantes, porque aumentan de manera exponencial. Es cierto que también aumentan los testeos. Ayer era 11.000, hoy 13.000. Sí, pero hoy con 80.000 testeos. Esto es brote, es ola. No, es ola. Es ola. No. Hoy hablábamos con Quirós y coincidimos en esto. El lugar, la jurisdicción donde más casos hay es la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos haces la cuenta por cada 100.000 habitantes. Más que en Córdoba. Pese a que Córdoba. Más que en Córdoba. Porque siempre empezaron así. Claro. Las ondas empiezan por Buenos Aires y después van a lo anterior. Porque Buenos Aires es la puerta de entrada en muchos casos, en mayor cantidad de veces. No de muchas ideas porque la van a decir nuevamente que Buenos Aires irradia el virus. Lo explicó él esta mañana. No, ya sé, ya sé. Ya sé. Digo para también la gente que está hablando. Yo repito cosas. Ahora, te pregunto esto. Omicron en Córdoba. Digamos, la suba en Córdoba. ¿Es el comportamiento característico de Omicron? Sí, es el perfil exacto, habitual de Omicron, sí. Curva empinadísima, alta y rápida. Y siempre hay un evento super difusor. Eso. En este caso el casamiento del tenista y antes una reunión de colegios, antes una fiesta de fin de año. Siempre hay un evento que le para. Bueno, el señor que viajó en el colectivo. El señor que viajó desde acá. En Remis. Se fue desde acá a Remis a San Luis. A veces iba a San Luis, me parece. No, a Córdoba. De todas formas, él tenía parientes en Córdoba. Toda una historia. Siempre hay un paciente cero que genera los primeros 4 o 5 casos. Y después aparece. Yo no sé cuántos de estos 13.600 casos son Omicron. Porque nadie lo sabe. No es que yo no lo sé. Porque no se hace secuenciación genética con mucha frecuencia. Motivo por el cual. Pero por el comportamiento clínico creemos que esto es Omicron. Por lo menos una gran parte de ese Omicron. Por ejemplo, Omicron no provoca pérdida de olfato. Ya tenemos una pista. No hay prácticamente casos descriptos de Omicron en el mundo con pérdida de olfato. Por ende, si hay pérdida de olfato, será delta. ¿Debería acelerarse la fase de la vacunación, la tercera dosis? Sí, claro que sí. Porque la eficacia de las vacunas disminuye mucho. Casi un 30%, entre 20 y un 30% de acuerdo a la vacuna con la variante Omicron. Y cuando le das la tercera, aumenta el 80%. Entre 80 y 85. Vos sabés que hoy me llegó el turno para la tercera dosis. La dosis de refuerzo para el 15 de enero en la provincia de Buenos Aires. Y yo estoy vacunado con Sputnik y Moderna. No sé cuál me tocará. Pfizer, te van a dar Pfizer. 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 O sea que voy a tener de todo un poco. Esa fue una piriera. Una pequeña piriera. Muy bien. Y mi hija recibió el turno para la tercera dosis el 5 de enero de Sinopharm. O sea, yo no sé si en la provincia de Buenos Aires están siguiendo la misma distanciación que en la ciudad, por ejemplo. ¿Son cinco meses? Esquilosa. Yo hago preguntas. No, porque vos haces preguntas racionales que yo respuestas para esas preguntas no tengo. Porque en la ciudad de Buenos Aires acaban de bajar hace un par de días el espacio interdosis, la ventana interdosis a cinco meses. Cosa que venimos pidiendo acá desde hace ya mucho tiempo. Porque seis meses será mucho. Y seguramente bajarán a cuatro en la medida que aumenten los casos. Porque está claro que si esto es un porcentaje cercano a la mitad de casos de Omicron, la verdad es que hay que acelerar la tercera dosis. Y hay una cosa curiosa que ayer nos contaban desde el centro de testeos de la rural. El 5% de la gente que se testeaba para viajar o eventualmente porque era un supuesto contacto estrecho, pero tenía absolutamente cero síntomas, era positivo, dio positivo. Esto es importante porque significa que también hay muchos asintomáticos o presintomáticos que no lo saben, porque es culpa de quien no lo sabe, no lo sabe. Pero que no tienen absolutamente ninguna molestia, por eso va a la rural y terminaron positivos aislándose. Bien, querido Eduardo, nos encontramos. Nos encontramos, sí señor. Buena Navidad, mañana. Igualmente, felicidades. Cuando nos estábamos, felicidades para tu familia, para todo el equipo. Igualmente, gracias por eso también, querido mío. Gracias, Pablo. Nos espera un 22 juntos, tremendo. Fue un gran año, un gran placer. Hacer habernos conocido y poder compartir este aire. Totalmente.